¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora este Miklo EX. Se trata de Saga de Géminis, versión Sapuri. Esta figura salió en marzo de este año. Bien, empezamos primero con la revisión de la caja. Acá en la portada tenemos a Saga en cuerpo completo, sosteniendo su casco. En el fondo se ve a Saga con los ojos cerrados. Acá arriba se le ve el nombre del signo, el nombre del personaje. Abajo los logos de Bandai, el logo de la Tamachi, el logo del 40 aniversario de Masami Kurumada. Bien, acá también se lee Miklo EX. Por la parte izquierda está el objeto Totem Opeana de Sapuri de Géminis, ya está armado. También se lee el nombre del signo, el nombre del personaje. En la parte derecha está acá Saga, usando la explosión de galaxias en esa pose. También se lee acá el nombre del signo y el nombre del personaje. En la parte de atrás tenemos acá la figura también en cuerpo completo. Acá está el objeto. Los rostros. Aparte del neutro, trae el rostro de acción. Rostro con los ojos llorosos. Y rostro con los ojos cerrados. También trae un pequeño extra que es la Daga. Con la que intentó matar a Atena cuando ésta era Bebita. También se lee acá Géminis Saga. Esto se lee en todos los lados de la caja. En la parte de arriba, ¿qué creen? También se lee Géminis Saga. Ahí está. Aparte hay un pequeño detalle acá. En este círculo están las 12 casas. Acá empezamos por Aries. Tauro, Géminis. Y justo en Géminis hay una luz. ¿No? Hacia arriba. Y ahí dice Géminis Saga. O sea, si más adelante salen los otros. Por ejemplo, Cáncer. En versión Zapuri. Entonces la casa de Cáncer estará con esa luz. Bien, está de Aries, está Pisces y el santuario de Atena. Acá en estas cuatro esquinas está el símbolo del signo de Géminis. En la parte de abajo, también se lee Géminis Saga Zapuri. Bien, esta fue toda la revisión de la caja. Ahora les voy a enseñar lo que viene en el interior. Bien, aquí tenemos el primer blister. Y como vemos, acá está en el centro Saga. Alrededor están piezas de su Zapuri. Acá están las sombreras, los cubre bíceps, los brazos, las musleras, las perneras, las rodilleras. Estas piezas de plástico que también van ahí en las piernas. Y los cubre manos. El segundo blister. Tenemos acá... En el centro, el casco. Acá está el pecho, la cintura, la falda. La parte delantera, la parte trasera. Los pares de manos. Los tres rostros extras. La daga. Esta parte del cabello, que es lo que es. Que va con el casco. Esta pieza... No sé exactamente para qué es. Porque aún no lo armo. Bien. El tercer blister. Tenemos... El esqueleto del objeto. Acá está la base. Esta es la parte del cuerpo. Esta es la parte de la falda. Y los brazos. Bien. Ahora vamos a armar a Saga. Y bien, ahí tenemos a Saga con el Zapuri de Géminis. Entonces, ahora empezamos primero con la distribución de piezas. Primero, como siempre, las partes de metal. Que son las sombreras, el pecho, los cubrebíceps, los brazos, la falda, las musleras, parte de la pierna y los zapatos. Ahora vamos con las partes plásticas. Que son la cintura, los cubremanos, también parte de la pierna, estas piezas. También una parte de plástico que encaja acá en la espalda. Y por último, el casco. Ah, y las rodilleras que son de metal también. Que van adentro, que no se ve. Bien, entonces ahora, como vemos, el Zapuri tiene partes. De color negro. Con parte de color morado. Esa combinación da el Zapuri. Que cae muy bien. El rostro es Saga. Aunque está un poco, como podría decir, un poco tranquilo, sereno ese rostro. Ya que el que sale en la saga de Hades es como que más serio, ¿no? Más, más, este, maduro. Bueno, más serio, mejor dicho. Que este rostro. Pero, pero sí, este, lo ves y dices es Saga, de hecho. Bien, ahora, si mi figura trae el problema, que todo el mundo está hablando de eso. Por redes sociales, por grupos. Y supuestamente la pieza mala es la pierna izquierda. Pero como yo tengo tanta suerte, me tocó la pierna derecha. O sea, a este lado. Que cuando coloco la muslera, coloco la rodillera. Que no le he puesto. Y pongo esta pieza. Esto se me va a un lado. Y no encaja recto. Por más que le meta fuerza. Nada. Se me gira. Así que no le he puesto la rodillera. Ahí para que quede recto, ¿no? Más o menos. A ver, les voy a enseñar. Que no tiene eso. ¿Ven? Y aparte, como es una pieza que no se ve así, que normal. Hasta ahí acepto el fallo. Pero ya, pero no. Con lo que cuesta y que venga con fallo. Es fregado. Pero como no es tan grave. Ya lo paso, ¿no? Pero si fuera algo. Algo más fuerte. Una pieza equivocada. Que no encaje. Por nada. Ahí sí ya me vuelvo loco. Porque tanta plata se gasta en esta figura. ¿Es para que venga mal? No, pues está mal. Entonces, o sea, en conclusión, yo tengo dos piezas de la pierna izquierda. Así que, gente, el que tenga dos piezas de la pierna derecha, hacemos intercambio. Claro, porque, para que quede exactamente igual. Bueno. De calificación le pongo a la figura del 1 al 10. Entonces, quitando ese defecto, viendo el rostro, es saga, el sapuri, está muy bueno en los detalles y todo. El color cae perfecto. Yo le pongo un 9.8. Bien, ahora les enseño los otros rostros, ¿no? Acá tengo el rostro con los ojos llorosos, el rostro de acción, el rostro con los ojos cerrados. La daga, es de metal. Yo pensé que era de plástico, pero no, me equivoqué. Está bien hecho. Tiene muy buenos detalles. Por ejemplo, acá. ¿Se ve? Bien. Las manos ahora vienen en este pequeño sistema. Para que tú coloques acá la mano, ¿no? Solamente lo sacas de esa forma. Y lo volvés a colocar ahí. Muy ingenioso. Bien. El casco, a ver. Acá les enseño el casco de más cerca. No lo he puesto porque no sale así saga. Pero si ustedes lo quieren ver, entonces voy a hacerlo después. Para que vean cómo queda saga con su casco. Todo de plástico, como ya dije. Aparte, les voy a enseñar el manual de una vez. Antes que me olvide. Ahí está. Micro Ix. Gemini. Saga. Bandai. Tamachi. Abrimos. Y acá están las piezas que vienen. La caja. Acá cómo armar. El sapuri. En este lado, cómo armar el objeto. Bien. Gemini. Acá están los gemelos. Y bien, ahora voy a enseñarle a Saga con casco. Bien, ahí tenemos a Saga con el casco puesto. Se ve regular, pero así es el resultado con todo el sapuri puesto, el sapuri completo. En su brazo izquierdo le he colocado la daga. También tiene el rostro de acción. Ahí se ve. Y la daga en el brazo izquierdo. Ahí está. Ahora les voy a enseñar a una galería de fotos. Espero que les guste. Y luego viene el objeto del sapuri de Géminis. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ya tenemos el objeto del sapuri de Géminis. Ahora vamos con la distribución de piezas. Aquí tenemos el casco, pecho, cintura, falda. Las sombreras. En este lado están los cubrebíceps, los brazos y la pieza de plástico de la pierna. Acá tenemos las perneras, las musleras. Los cubremanos están en sus manos, por supuesto. Las rodillas están acá en los codos. También trae su base para el soporte. Se ve muy bien el objeto. Aunque nunca se ha visto en el anime y no sé con qué comparar. Pero dejando de lado eso, es igualito a la armadura dorada de Géminis. Pero si no, que de otro color. Así que yo le pongo en la calificación un 10. Se ve chévere, bacán. Se ve, está para exposición. Así nomás en objeto. Bien, dejamos a un lado. Y ahora les voy a enseñar a Saga. Vamos a ver cuánto mide la figura. Acá tengo mi regla. Aproximadamente unos 18 centímetros. El cabello de Saga se divide en tres partes. Melena, esta parte trasera. Y la parte delantera. Ahí está. Ahora vamos a ver el objeto de más cerca. Ahí está. Listo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta video revisión. De la figura Miklo y ex de Saga de Géminis, Zapuri. Si les gustó, le dan me gusta. Y lo comparten con sus amigos en sus redes sociales. Para que vean qué tan bonito es esta figura. Bueno, antes de terminar voy a enviar un saludo a Fanny de México. A mi amiga Fanny. Que sé que le gusta este personaje. Se muere por Saga. Y bueno, un abrazo desde Perú. Y también al foro Nueva Dominion de España. Del foro de la parte del santuario. A las personas que tienen su nick. Voy a enviar un saludo a Alberin. Que es el que me enseña de Miklox. Que sabe mucho. Yabu sabe de Vintage. A Mime. A Mirfag. A Mew. A Gates. A Shiru. Y a todos los que están en esa parte del santuario. Un saludo también desde Perú. De parte de Sisyphus. Que ese es mi nick en el foro. Bien. Entonces. La próxima revisión va a ser de Sailor Mars. SH Figuarts. Que es la que debo. Que sí o sí sale para el domingo más o menos. O para mañana saldrá. Bien. Nos vemos hasta la próxima revisión. Bye.